Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 versión latino Pues bueno, ya estamos otra vez aquí de nuevo con esta pantalla, pero tranquilos que esta es una nueva ISO, así que vamos a verla Me muero de la emoción ¿Qué dices, Trunks? ¿Estás conmigo? ¿No te da vergüenza pelear con un niño? ¡Pelea con alguien de tu tamaño! ¡Muy buenas gente! Aquí estamos en un nuevo vídeo para el canal de JHK89 Y en esta ocasión vamos a probar una nueva ISO, una ISO del amigo, que tiene un curioso nombre la verdad, que se llama Follador de Prostice La verdad es que curioso nombre y bastante travieso la verdad también Y bueno, es el antiguo... es la misma persona que el soldado de Freezer y que el maestro del mal, si no recuerdo mal, se llamaba así, maestro del mal Y nada, es un personaje bastante peculiar en el mundillo del Tenkaichi 3 Ya que se llama bastante mal con gente y nada, desde aquí Sé que va a ver este vídeo, el amigo soldado de Freezer y nada, decirte Que tendrías que cambiar tu manera de ser, ya que Si te llevaras bien con los modders y con mucha gente que no te ha hecho nada desde mi punto de vista Todo sería mejor y yo creo que tendrías más mods y al mismo tiempo podrías crear mejores ISOs y todo sería mejor Pero bueno, eso ya es cosa vuestra y sobre todo tuya también Y bueno, sin más preámbulos, vamos a analizar esta ISO, así que vamos Vamos a analizarla y hacer un aleatorio de 5 vs 5 Va, ajustes de batalla Muy fuerte, locutor 2 Y jugador 1 vs CPU, claro que sí, y en batalla PD Decir que le ha probado muy poquito esta ISO, pero me han parecido increíble Lo chetado que están algunos personajes O sea, tienen poderes que te quitan 70.000, 80.000, o sea, es una locura Lo vais a ver a continuación Y es una ISO que quiero hablar en verdad sobre ella porque es que tiene cosas muy buenas y muy malas al mismo tiempo Así que bueno, primero vamos a enseñar el roster Vamos a ver al Goku aquí, Super Saiyan 5 Vale, lo tenemos en 6, en 7, en 8 y en 10 Recordad que el 9 no existe Parece que se lo comieron por el camino Y nada, todos los personajes estos son exactamente iguales Tenemos el 10, el 8, el 7, el 6, el 5 Aquí tenemos a Gohan En 5, en 6, en 7, en 8 y en 10 Que por cierto, Gohan tiene una cara de bueno ahí, tiene cara de niño bueno Vale, venga, seguimos Aquí tenemos a Trunks En 6, en 7 y en 8 Aquí no llega hasta el 10, por lo que vemos Vale, se ha puesto la pantalla negra Ya sabéis que estoy con la capturadora O sea, si escucháis que paro así un momento Porque la capturadora se pone en negro y no sé lo que estoy viendo Vale, aquí seguimos con Goten Tenemos hasta el Super Saiyan 8 También, vale, perfecto El 7, el 6 y el 5, vale Goten niño, supongo que será exactamente lo mismo Sí Vale Continuamos Vale, Trunks niño en 7, en 6 y en 5 Vale, continuamos aquí Tenemos a Rigor Super Saiyan 5 Y ese también está Pues esto no lo había visto, en verdad Rigor Super Saiyan 5 6, 7 y 8 Madre mía, vaya locura, tío Vale, venga, Broly En 5, en 6, en 7, en 8 y en 10 Vale El Rey Vegetta Lo tenemos en 5 En Super Saiyan 6 Super Saiyan 7 Y Super Saiyan 8 Vale Nappa Vaya imagen de selección y vaya bigote, tío El gran Nappa En Super Saiyan 8 con pelo Super Saiyan 7 con pelo también Super Saiyan 6 También con pelo Pero en cambio Super Saiyan 5 está calvo O por lo menos sale así en imagen de selección grande Curioso, ¿verdad? Vale, continuamos Aquí tenemos a Raditz En Super Saiyan 5 En 6 En 7 Que no tiene cejas Como si fuera Super Saiyan 3 Y en 8 Vale, perfecto Vamos a continuar Aquí tenemos a Torless Que se escribe con 1, con A Y vale, lo tenemos en Super Saiyan 8 En 7 En 6 Y en 5 Vale, perfecto Continuamos Bardock será lo mismo, supongo Y ahí está, sí Super Saiyan 5 6 7 Curiosa cara de Bardock Parece un niño Y en Super Saiyan 8 Vale, venga Vamos a continuar Aquí tenemos a Vegetto Madre mía, Willy Esto es una ración de chetados Pero al máximo Sobre dosis de chetados Tío Vale, Super Saiyan 5 Super Saiyan 6 Super Saiyan 7 Super Saiyan 8 Y Super Saiyan 10 Vale Gogeto Ya sabéis que es la fusión Entre Gogeta y Vegetto Así que lo vamos a ver Gogeto, Super Saiyan 10 8 7 6 Y 5 Vale, continuamos Aquí tenemos a Gogeta Y exactamente igual El 6 El 7 El 8 Y el 10 Vale Ya veis que casi todos Llegan hasta el Super Saiyan 8 Y hay algunos que llegan hasta el Super Saiyan 10 Vale Seguimos con Gohan del futuro Que lo tenemos hasta Super Saiyan 8 Por lo que estoy viendo Aquí el 6 El 7 Y el 8 Vale Vamos a continuar Aquí tenemos a Gotenks GT O sea, a Gotenks adulto Y lo tenemos hasta Super Saiyan 8 Vale, perfecto Perfecto, perfecto Continuamos con Gotenks Niño Y lo tenemos hasta Super Saiyan 8 También por lo que estoy viendo El 5 El 6 El 7 Y el 8 A ver Perfecto Vale, continuamos con Vergota Que sería Bejota Begota, perdón Y nada Es la fusión entre Vegito y Gogeta Vale Super Saiyan 8 7 6 Y 5 Lo que se repite mucho son las imágenes Por lo que veo Son recoloreos Lo mismo que también serán los mods Supongo Lo que no sé si Soldado de Freezer Le habrá cambiado las técnicas Porque como no lo han probado mucho esta ISO No tengo ni idea Pero las imágenes se repiten bastante En verdad Vale, vamos a ver Aquí tenemos a Vegetta Rosadin Bueno Vegetta Super Saiyan 4 Rose Sería Vale Aquí tenemos a Vegetta Super Saiyan 3 Blue La verdad es que Que Soldado de Freezer es un troll Es un buen troll En verdad Vegetta Super Saiyan Super Saiyan Blue 3 Vale Perfecto Aquí tenemos a Demon Chikor Super Saiyan 5 Y este es un momento hace tiempo Supongo que lo habrá sacado de la ISO del amigo de Bezika Ya que ese mod me parece que es suyo Porque yo no lo había visto antes En verdad Vale, continuamos con Blackie Que sería Black Goku En Super Saiyan 5 En 6 En 7 Y en 8 Y por cierto Esta imagen de selección Grande Sería Gohan O antiguamente En las ISOs AF Sería Gohan Vale Vamos a continuar Aquí tenemos a Pan En Super Saiyan 5 Que también hice su momento en su día Pero aquí tenemos Pan Super Saiyan 6 7 Y Super Saiyan 8 Cosa que nunca había visto en la vida La verdad Y los Goten Y los Trunks Niño Tampoco Vale Continuamos con Saiko El 5 El 6 El 7 El 8 Y el 10 Vale Me faltaría el Super Saiyan normal Vale Aquí tenemos a Canva Que esto sí que lo he visto Y he flipado Y madre mía Willy esto que es tío Y lo tenemos en Canva Super Saiyan 5 Super Saiyan 6 Super Saiyan 7 Y Super Saiyan 8 No sé qué tal serán estos personajes Pero Pueden estar ultra dechetados O sea Me da miedo jugar a esto Porque Me puede explotar la consola O puedo perder en verdad Con un poder O sea Vale Continuamos El Kokun Super Saiyan 5 Blue Super Saiyan 5 Blue Como es obvio Vale Aquí no hay nada Parece que están solamente estos Gohan Trunks Goten Gogeta Y Vegetto Estas imágenes de selección me gustan Estas dos Sí, sí Me gustan mucho Vale Continuamos Aquí tenemos Esto también me llamó muchísimo la atención De esta iso Y es que hay muchos Ozarus aquí Por lo que estoy viendo Y las imágenes de selección Son muy buenas Todas las que vi también Aquí tenemos a Black Goku En Ozaru En Super Saiyan Rose Aquí tenemos a Kanba En Ozaru A Vegetta Ozaru Fukatsu no F En Super Saiyan Blue Aquí tenemos a Broly Ozaru En Super Saiyan Blue Aquí tenemos a Broly En forma Ozaru Como bien pone ahí Aquí tenemos a Raditz Ozaru En forma Golden Yo le llamaría Super Saiyan Pero bueno Y aquí tenemos el Ozaru Ultra Instinto Curioso Moten La verdad es que Esta es la iso De los Ozaru Porque Los Ozaru en las isos Casi siempre los quitan ya Porque son personajes Con los que nadie quiere jugar Pero Parece que a Soldado de Freezer Le gustan bastante Vale Continuamos Aquí tenemos a Goku Capsule Core De Dragon Ball Super Heroes Que llega a ver Estado base Super Saiyan Super Saiyan Blue Super Saiyan Blue Kaioken Y Ultra Instinto Que lo veremos En el próximo capítulo Por cierto Vale Continuamos Vegetta Capsule Core Vale Super Saiyan Super Saiyan Blue Evolution Y el Ultra Instinto También Que me parece Que ese no lo vamos a ver Nunca Venga Continuamos Aquí tenemos a Canva Y a Canva Sin la camisa de fuerza Vale Parece que todo esto Es de Dragon Ball Heroes Si Cuando estamos viendo A Golden Culero Aquí tenemos a Magino Zotto Y aquí a Super Cell Xeno Ojalá saliera este personaje En Dragon Ball Super Heroes Tío Ojalá 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 Pero no va a salir Vale Tenemos aquí a Xeno Omega Shenlong Y continuamos Aquí tenemos al El gran Demigra Que por cierto Este mod también está Bastante curioso Lo he estado viendo Y la verdad es que Está bien hecho este mod No sé de quién será Pero está muy bien hecho Vale Continuamos Aquí tenemos a Zamasu Fusión 100% de poder Aquí tenemos a Super Buu Bergamo absorbido Que este mod lo he visto Y es un Es un simple recoloreo O sea Recoloreo De Bergamo De color rosa Aquí tenemos a Goku Super Saiyajin Dios Amarillo Esto no entiendo Este personaje Que es Supongo que será Goku Super Saiyajin En Fukasuno F Simplemente Aquí tenemos a Black Goku Super Saiyajin Rose Me parece que es la fusión Entre Black y Goku Supongo No lo sé Aquí tenemos a Paragas De la nueva película De Broly Aquí tenemos a Broly Que no sé por qué No está la transformación Pero bueno Y vale Continuamos aquí A Super Número 17 Que sería 18 Supongo Super Número 18 Creo que sería El nombre adecuado Y aquí tenemos A Super 17 Con cel absorbido Que este personaje Lo he probado Porque me ha llamado La atención Para ver cómo estaba hecho Y la verdad es que Está bastante bien Está bastante bien Es como Super Número 17 Pero con mucha más musculatura Vale Continuamos Aquí tenemos a Super Buu Con Frost absorbido No sé qué será A lo mejor es un recoloreo Simplemente No tengo ni idea La verdad Y aquí tenemos a Cel Super Saiyajin azul Vale Y en Super Saiyajin 4 Zaru Perfecto Esta imagen de selección Es preciosa En verdad Sí, sí Me gusta Vale Continuamos Aquí tenemos a Zamasu fusión Aquí tenemos al soldado Sobón Que es Zarbón En viejo Que la verdad es que La imagen de selección Está guapa Está bien hecha En verdad La verdad es que sí Aquí tenemos a Toppo Nuevo guardia de la prisión No lo había visto esto Tío Ya sé por qué es esto Esto es porque En el En Doctor Goku Sale Toppo Como si fuera El guardia De la prisión Donde cierran a Goku En la temporada 3 Creo que van No lo recuerdo muy bien Pero es del Doctor Goku Ya sé por qué lo dice Porque Tiene el traje azul ese Toppo Nuevo guardia De la prisión Falta el Jiren También con el traje azul Venga Vamos Continuamos Aquí el personaje De contraseña Aquí tenemos a Frost A ver Pantallazo negro Ahora volvemos Ahí está Con Boo absorbido Perfecto Aquí tenemos a Super Boo Con Psycho absorbido Eso no puede ser Pero hombre Psycho no puede ser Absorbido por Boo Eso es imposible Gente Continuamos Aquí a Goku Xeno Super Saiyajin 3 Blue Imagen de selección Brutal Y aquí tenemos a Zamasu Super Saiyajin 3 Rose Mod que no había visto nunca Aunque me parece Que Soldado de Freezer Sí que lo ha subido A su canal Porque si lo he visto Lo he visto en su canal Porque Sé que lo he visto Pero no sé dónde Y supongo que será en su canal Porque este mod Se ve poco La verdad Tenemos que hacer su momento Y de muchos más Que hemos visto aquí Por cierto Aquí tenemos a Cell En tercera forma Aquí tenemos a Cole En forma 2 Y vale Continuamos Aquí tenemos Super Saiyajin 6 Por lo que estoy viendo Vale Esto es una fila Con todos los Super Saiyajin 6 Que tenemos O sea No hay ninguno más Aunque le demos Ya veis que No hay ninguna alternativa más Así que tenemos a Goten A Trunks A Pan A Bardock A Nappa A Rabbids Y a Gohan Del futuro Continuamos Aquí tenemos Los Super Saiyajin 7 Que me parece Que tampoco A ver Si le damos No se deja abrir nada No entiendo Por qué ponen Estas filas Cuando desde el inicio En Super Saiyajin 5 Ya los podemos Escoger en Super Saiyajin 6 y 7 O sea No lo entiendo Esto En verdad Si no quiere explicar El soldado de Freezer En los comentarios Puede hacerlo Venga Aquí tenemos a Black Super Saiyajin 7 A Kanban Super Saiyajin 7 A Gogeta En Super Saiyajin 7 A Broly En Super Saiyajin 7 A Torless En Super Saiyajin 7 Voy a cambiar un poco En Trunks En Super Saiyajin 7 Y Goten En Super Saiyajin 7 Vale Continuamos Aquí tenemos A los Super Saiyajin 8 Vale Vegetto Super Saiyajin 8 Nappa Super Saiyajin 8 Vegetta Super Saiyajin 8 Goten GT En Super Saiyajin 8 Psycho En Super Saiyajin 8 Rabbids En Super Saiyajin 8 Y Behot Vegetto O sea ¿Cómo se llama? Que nunca me acuerdo Begota Perdón En Super Saiyajin 8 Vale Perfecto Aquí tenemos La imagen de selección Que siempre Pones Imágenes muy extrañas De selección Y aquí tenemos A los Super Saiyajin 10 Vale Gogetta Super Saiyajin 10 Vegetta Super Saiyajin 10 Vegetto Super Saiyajin 10 Gohan Super Saiyajin 10 Que por cierto No lo hemos probado Pero no se puede abrir ¿No? No Vale Perfecto Aquí nos habíamos quedado Gohan Super Saiyajin 10 Gogeto Super Saiyajin 10 Y Goku Super Saiyajin 10 Aquí Desde mi punto de vista Faltaría Goku Super Saiyajin 12 Y el Vegetto Super Saiyajin 12 Que no sé por qué No han sido incluidos Pero bueno Pues bueno gente Ya hemos visto el roster La verdad es que me dejó la vida aquí Recordar que estoy trabajando Estoy grabando después de trabajar 12 horas Supongo que en algunos momentos Tendrá algún lapsus Aparte de los pantallazos negros También es que estoy cansado Y permitidme que voy a dar un trago de agua gente Que tengo la boca seca Y bueno Sin más preámbulos Ahora sí Vamos a hacer un aleatorio De 5 vs 5 Así que vamos El primero para mi equipo Será Vamos a ver Aquí es importante en esta ISO Que toque a alguien bueno Porque el nivel es muy alto O sea Es increíble esto gente Vamos a sufrir creo yo Vale venga Normal Color 1 sí Mira Jejeje Perfecto Gogeta Super Saiyajin Super Saiyajin 10 Me encanta Vale venga El segundo para mi equipo Será Vamos a ver Normal Color 1 sí Vale Black Goku Goku Madre mía Poner los nombres así Me confunde Black Goku Fusionado Con Goku En Super Saiyajin Rose Vale Perfecto Lo dicho gente No sé si esta ISO se trabará Espero que no se trabe tío Espero que no se trabe Espero por Dios Continuamos Venga El tercero para mi equipo Será Vamos a ver Normal Color 1 sí Vale Otro Super Saiyajin 10 Esta vez Goku Perfecto Vale vale De momento vamos bien El cuarto para mi equipo Será Normal Color 1 sí Vale Mira Uno Zaru Broly o Zaru Super Saiyajin Blue Jejeje No creo que haga Me parece que va a ser malo Que me toque uno Zaru Pero bueno Así lo vemos Pero por Dios Espero que no se trabe gente Por Dios Jejeje Y venga Continuamos El quinto y último Para mi equipo Será Vamos a ver Normal Color 1 sí Vale Canva en Super Saiyajin 8 Vale Interesante 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 Venga le damos a fin Y vamos a formar el equipo De la CPU El primero para el equipo De la CPU será Vamos a ver Normal Color 1 sí Vale Mira Nappa En Super Saiyajin 6 Jeje Con pelo y todo Míralo Jejeje Venga El segundo Para el equipo De la CPU Será Normal Color 1 sí Gogeta Super Saiyajin 10 También tío La Playstation 2 La CPU Y el Tenkaichi 3 No me quieren eh No me quieren nada Me quieren rencor Me quieren poner las cosas Difíciles Tío Bueno Que le vamos a hacer Jeje Es aleatorio Puro y duro Venga vamos El tercero para el equipo De la CPU Será Normal Color 1 sí Buf Raditz Super Saiyajin 7 Espero que no sea muy fuerte Espero Vale Continuamos El cuarto para el equipo De la CPU Será Normal Color 1 sí Otra vez Gogeta tío Es normal Que toquen El mismo personaje Claro puede ser normal Porque está Tiene dos casillas Tiene la línea La última línea Del Super Saiyajin 10 Y la línea del principio Que va del Super Saiyajin 5 Hasta el Super Saiyajin 10 Supongo que por eso Ha tocado dos veces No sé si me he explicado Pero me parece que sí Ya sabéis que cuando ha empezado El roster Desde el principio Cuando lo he enseñado Estaba Gogeta Del Super Saiyajin 5 Hasta el 10 Y después al final Justamente al final Teníamos a Gogeta Super Saiyajin 10 Por eso ha podido salir Dos veces O eso es lo que creo Si hay quien lo sabe Que me lo explique Aquí en los comentarios Gente Vale Pero esto ya es La consola no me quiere El Takechiter no me quiere La vida no me quiere Y la CPU en sí No me quiere Porque Hay que tener mala leche Macho Para que me toque Este personaje dos veces Pero mala leche Y venga Continuamos El quinto y último Para el equipo De la CPU Será Que sea alguien malo Por Dios Normal Color 1 sí Vegetta Rosadín Bueno Venga Le damos a fin A ver Vamos a ver Los escenarios Más o menos Vale Correcto Perfecto Vale 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 Perfecto 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 Este mapa me gusta En verdad Y no se suele ver mucho El de los juegos De células Sí pero diferente Cambiado el mapa Como en una tierra Hecha polvo Vale Continuamos Kame House Que no existe Vale La habitación Del tiempo Que parece el mapa Del torneo del poder La telalla de Kami Que es un mapa Del poder también El mundo Kaioshin El infierno Que es un espacio verde Por lo que estoy viendo Vale El mapa este Que nunca he sabido De quien es En verdad Y se lo he preguntado A gente y nadie lo sabe Es un mapa Bastante extraño La imagen De aleatorio Que es una troleada También Como siempre hace este hombre Y a ver Vale Este mapa me encanta Vale Y vale El planeta Shufuru Vale Lo que no está La habitación del tiempo No en verdad No me he fijado bien A ver Si no está La habitación del tiempo En mano Sabéis que la habitación Del tiempo Es mi mapa favorito Gente Pues parece Que no está Pues muy mal Muy mal Bueno yo tampoco No tengo desbloqueado Estos dos mapas A lo mejor está Pero en los que tengo No está Así que muy mal Soldado de Freezer Bueno venga Sin más preámbulos Empezamos La música no la puedo enseñar Porque ya sabéis Como siempre Que yo la cambio Así que nada Ahora si empezamos Venga No hace falta decir gente Que el enlace Para descargar esta ISO Estará abajo En la descripción De este vídeo Y aparte encontraréis El enlace A mi canal secundario A mi Instagram Y a mi página De Facebook Claro gente Claro que si De momento Nos ha trabado Eso es bueno Aquí en verdad Esta ISO Aparte de estar Acojonado por dos cosas Bueno Aparte no Estoy acojonado Por dos cosas Por si se traba la ISO Y por si están Demasiado chetados Y por si pierdo O sea Vamos a ver Tenemos las letras plateadas Que me encantan Y tenemos barras azules Con lo que vemos Y al Nappa ese En modo heavy Con el pelo largo En modo heavy metal Pues Le estamos dando Una buena tunda La verdad El pobre Pero bueno Recordar que El Gogeta Este Super Saiyan 10 Lo tiene la CPU Dos veces O sea Que no es que lo tenga Una vez Es que lo tiene dos ¿Y por qué? Porque ya lo he dicho Porque la CPU No me respeta A mi nada No me quiere No me quiere No se si la CPU Se ha convertido En Freezer Y he recordado Todos los maltratos Que le he hecho en vídeo Pero No me quiere 30.000 justos Está muy chetado No se lleva Esto Pero si Se lo tira yo Primero Que me estás Container Vale Venga Te llevas esto Madre mía 60.000 Y no está muerto Vale Vamos a cambiar Gente Que tenemos dos Gogetas Contra los que luchar Vale De momento no se traba Tenía miedo con este personaje Y tengo miedo Sobre todo también Con el Ozaru Y de momento Bien Bien Eso es bueno Vale Un Gogeta Poder Poder al canto Me da miedo Tío Me da miedo Porque me va a spamear El tío El Gogeta este Y lo vamos a pasar Fatal Ahí está Lo veis Estos poderes Para esquivarlos Tío te pueden morir Ocupan toda la pantalla Gente Y hay muchos Que aunque te cubras Te los comes igual Este personaje No se maneja mal Del todo Pero es que claro Es que el otro Gogeta Super Sergin Tío No tío Es que lo veis Venga La tierra destruida Normal Como va a soportar Tanto poder Sin possible eso Este mapa no me gusta nada Vale Se cheta rápido Eso es bueno Esto se lo lleva Todo fresco Ahí está Quita bastante 38.000 38.000 De momento Por lo que veo Están bastante bien Compensados los poderes De los pocos personajes Que hemos visto La verdad es que Están bastante bien Gogeta Super Saiyan 10 Quita más que nosotros Cosa que es normal Otro poder Y otra vez el mismo Es que es muy pesado Es muy muy pesado Me cheto Y lo siento Pero yo también Voy a tener que spamear aquí Porque Es que si no Vamos a perder Y no quiero perder Esta batalla Ahí está Y nos cambiamos Venga Yo me piro de aquí Gente Yo me piro de aquí Vale Tenemos Este era Goku Es verdad Gogeta otra vez No Goku Super Saiyan 10 Venga Anda Tírame un poder Tonto Quería hacer un choque Pero no Tíramelo Venga No sé si se está perdido Creo que no me ve Creo que está perdido Gente Por ahí Vamos a por él Venga Si no viene él Vamos nosotros Ahí está Lo mandamos al carré Venga Venga Al carré Ahí está Al carré Y cuando salga el próximo Le metemos un saludo Con el poder final Se ha puesto el pantallazo negro Gente Vale Hecho el poder final Y no sé a quién se lo he tirado Sale como el ¿Tú? Vale Raditz Super Saiyan 7 Le hemos quitado un montón de vida ¿No? ¿Verdad? Le hemos metido un buen saludo ¿Eh? Nada más salir Te comes una Zambo Baza Y una Super Bomba De un Super Saiyan 10 Eso pasa Por trolearme Con los topoguetas Voy a meter una paliza Una paliza fresca Una paliza fresquita Vamos a cambiar Y vamos a sacar A los Zaru Aunque me da miedo De que se trabe la ISO Con los Zaru Ya os lo digo Supongo que será este Vale Ya estáis viendo Que las imágenes pequeñas No concuerdan con Y mira Si que se ha trabado 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 ¿Qué le vamos a hacer? Pues bueno gente Ya habéis visto Que esta ISO Se traba con los Zaru Se traba con los Zaru Y lo más seguro Es que se trabe Con todos los Zaru Así que nada ¿Qué le vamos a hacer? Hemos visto una parte De la batalla Y... Sabía que ahora estaba jugando Cuando sacaba el Zaru ¿Qué le vamos a hacer? Nada Lo más seguro Es que hoy En el mismo día de hoy Juegue en aleatorio Un 5 vs 5 Sin comentar Y si sale algo Un Zaru Pues lo quitaré Así veréis en profundidad Más de esta ISO Porque yo también Me he quedado con las ganas De ver más personajes La verdad Quiero ver cuánto quitan Si están más o menos Equilibrados los poderes Y ese tipo de cosas Pero bueno Ya habéis visto Que la ISO La verdad es que no está nada mal Las imágenes son repetitivas Aunque están bastante bien En verdad Y... Tiene muchos personajes Que no estaban antes Aunque como ya estáis viendo También son recoloreos Pero bueno Si tienen los poderes cambiados Y esas cosas Tienen su mérito también Todo se ha dicho Aparte de si Si tenéis un PC Si jugáis con el emulador En PC En vez de Playstation 2 Como yo estoy jugando Supongo que los Ozarus Y muchísimos personajes Que supongo que se trabarán Espero que no sean muchos Pero supongo que Habrá más Que los Ozarus No se trabarán Como he dicho al principio Recordad que las ISO Se traban todas ¿No? Pero la posibilidad De que se traben en Playstation 2 Es mucho más grande Que que se traben En el emulador de PC De Playstation 2 Así que nada No Mejor dicho El emulador de Playstation 2 En PC Que lo he dicho al revés Vale Venga gente Sin más preámbulo Ahora sí Me despido Y como ya he dicho Lo más seguro Es que entre hoy Y mañana Suba un vídeo Con esta ISO Haciendo unos aleatorios Para enseñaros Más personajes Ya que yo me he quedado Con las ganas También la verdad Bueno gente Ya tenemos un segundo vídeo Con una segunda ISO De Dragon Ball AF Que se traba En este canal Es una lástima Pero es lo que tiene Espero en un futuro Poderme comprar un ordenador bueno Y jugar con emulador Y así Jugar mejor con las ISO Y aparte Que me sea mucho más rápido Y fácil grabar Así todos saldremos ganando Gente Pues bueno Lo dicho Nos vemos en la próxima Dadle un pedazo de like Compartid el vídeo Con vuestros amigos Y ahora sí Bye bye Chau 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 Chau